¿Alguien me puede explicar el perjuicio de poder pedir nueve meses de licencia sin sueldo? ¿Qué difícil es gobernar con ese nivel de debate? Ya sé, es el mismo perjuicio que las compras voluntarias de cocinas de inducción. ¿Qué nivel? Se aprobó reforma laboral con 85 votos a favor y 32 en contra. Prohibido olvidar quienes se opusieron al primer empleo para los jóvenes. Licencia de nueve meses para padres, seguro de desempleo, etc. El tiempo nos dará nuevamente la razón, como ya lo hizo con el COIP, la reforma judicial y tantos otros. Nadie crea que la movilización de hoy es por la reforma laboral. Les aseguro que ni siquiera han leído la ley. Se trata de lograr por la fuerza lo que no alcanzaron en las urnas. Ese viejo país no volverá. Los volveremos a derrotar.